Hola a todos, vamos a continuar con la clase. Entonces, la clase pasada habíamos probado el teorema de Gelfand-Massur, que dice que en cualquier álgebra normada compleja, con unidad E, en el que cada elemento distinto de cero es invertible, entonces tiene que ser isométricamente isomorfa C. Y explicamos pues qué era que esto de ser isométricamente isomorfa, lo vamos a usar en varias ocasiones este término. Entonces aquí vamos a entender que hay un homomorfismo entre A y el C, o entre un espacio y el otro, que es, si es isométricamente isomorfa, necesitan que sea una isometría que sea sobre, pero que además sea un homomorfismo, que respete la estructura entre las álgebras, la función que escojan. Y solamente si decimos que A y B son isomorfos, en el contexto de álgebras de Banach, si hay un homomorfismo biyectivo continuo con inverso continuo, es decir, un homomorfismo que es un homeomorfismo. Bueno, pero aquí lo que salió fue una isometría. Bueno. Entonces, si dan cuenta, nosotros probamos, hemos estado usando álgebras sobre el campo de números complejos, porque es porque salen como resultados más fáciles, se podría decir en un cierto modo, al usar complejos. Y cuando usan álgebras sobre los números reales, pueden pasar cosas como lo siguiente, fíjense. Consideren, vamos a ponerle ejemplo. Entonces, consideren el álgebra A como las matrices de 2 por 2, con coeficientes en R, espacio vectorial sobre R. Sobre los números reales, ¿no? Y también, por ejemplo, entonces, este es un álgebra, ¿no? Con la multiplicación de matriz. Con la multiplicación usual de matriz. ¿Está bien? Entonces, es un álgebra real. ¿Está bien? Puede ser un álgebra normada con la norma del operador, pero ahorita no es necesario. Entonces, ¿qué le ponemos acá? La norma OP. Y una matriz está definida aquí, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier matriz, este, la pueden ver como un operador lineal, de R2 en R2. Entonces, ahí le pueden sacar a esa matriz, le pueden sacar como la norma del operador, cuando lo están viendo como una transformación lineal, pero bueno, eso no importa tanto ahorita. Entonces, tomen A, igual a la matriz que es 0, menos 1, 1, 0, ¿no? Este es un elemento del álgebra de matrices A, ¿no? Entonces, bueno, está ahí, uy, bueno, es que aquí... Está en álgebra de matrices. Entonces, fíjense qué pasa con el espectro. El espectro es muy fácil calcularlo. Sigma de A, pues por definición son los números reales. Ah, una cosa que no dije. Este... Si el álgebra es real, Entonces, definimos el espectro de X como los lambda en R, tal que lambda E menos X no es invertible. ¿Está bien? O sea, nosotros definimos el espectro para álgebras complejas, ¿no? Estaban definidas sobre los números complejos. Pero si el álgebra es real, pues el espectro lo pueden definir de manera equivalente, nada más lo que hay que cuidar que los lambdas los van a escoger en los números reales. O sea, en el campo respectivo del álgebra. ¿Está bien? Entonces, el espectro es son los números reales lambda, tales que lambda por... Lambda por la identidad, ¿no? Si la identidad es igual a... 1, 0. 0, 1. Entonces, lambda E menos A no es invertible. ¿Está bien? Entonces, es su espectro. Pero, ¿quién es este? Bien, pues este es... Los lambda en R, tales que el determinante, ¿no? El determinante de... Lambda E menos A es igual a 0. Una matriz es invertible, sí, solo si su determinante es distinto a 0. Pero, ¿quién es esta matriz? Son los lambda en R. Tales que... Este... El determinante de qué matriz pues nada más hay que hacer, ¿no? Que es este... El determinante de... Es lambda... Menos... Lambda... La primera entrada tiene 0 el A entonces sería... Hasta ahí se queda, ¿no? Lambda... Y después otra sería 0 menos 1 Aquí sería menos 1 En la coordenada... Regulando 2, columna 1 2, 1 sería... Este... 1 Porque es 1... Es 0 en la identidad Y es 1 en A Y aquí sería... Lambda... ¿Está bien? Si ustedes hacen la cuenta Si no lo ven, pues háganla con cuidado Pero es así como muy obvio Entonces, son estos hasta el determinante de 0 Pero, ¿quién es este? Son los lambda en R Tales que el determinante de... Ay, aquí no me pasa Aquí no me quedó como muy bien, ¿no? ¿Quién es el determinante de esta cosa? Pues es lambda por lambda Que sería lambda cuadrada menos... Menos 1, ¿no? Menos 1 por menos 1 es menos 1 Es igual a 0 Es los lambda en R Tal es que lambda cuadrada más 1 Es igual a 0 Entonces, el espectro Son todos los números reales Tales que lambda cuadrada más lambda Es igual a... Lambda cuadrada más 1 Es igual a 0 Nosotros sabemos que no hay Números reales que hacen eso, ¿no? Entonces esto es el vacío ¿Está bien? Entonces, en conclusión En las álgebras... Reales Existen Casos Donde Algunos elementos O En las álgebras Existen casos Donde Algunos elementos Del álgebra Tienen espectro vacío Entonces, pues se complica un poco la situación Porque, pues efectivamente Lo que nos ayudó a probar El... Teorema de Gelfand-Massur Que habíamos puesto acá Pues efectivamente necesitábamos Que... Por aquí usábamos Que el espectro fuera distinto del vacío Para cualquier elemento, ¿no? Entonces eso ayuda mucho Y bueno, va a ayudar más adelante En otras situaciones Entonces, por eso es como complicado Empezar a trabajar con álgebras reales Se puede trabajar Pero, pues bueno Eso es un tema de... Después de otro... Otro momento, ¿no? Bueno, esa es una cosa Que les quería platicar ahorita Entonces, otra cosa es... Que les quiero platicar Es el teorema del mapeo espectral Lo vamos a ver Para el caso algebraico Nada más El caso de polinomios Si ahorita les explico Que otro caso existe Entonces, este... Ahora Entonces, ahora Fíjense Consideren A un álgebra Un álgebra compleja, ¿no? Entonces, bueno Más adelante vamos a decir Que todas las álgebras son complejas Para evitarnos Este... Otros casos Pero bueno Ahorita lo anotamos Sea A un álgebra compleja Con unidad Con unidad E, ¿no? Y sea P de T Un polinomio ¿Está bien? Entonces, este... Pues P de T ¿Cómo se escribe? P de T Pues se escribe como A0 Más A1 Por T Más A2 Por T cuadrada Más A N Por T a la N ¿No? Para algún N En N Y aquí pueden ponerle ustedes A N Distinto de 0 Bueno, es como la manera canónica De escribir un polinomio Entonces, pues uno puede Expresar El P de X ¿No? O el polinomio aplicado Para un X Para un... Para X Es un elemento Del álgebra de Banna ¿No? Eso En cierto momento Este... Ayuda Porque La siguiente pregunta es ¿A qué En qué ¿A qué otro tipo de función Yo puedo Darle valores en X? Por ejemplo ¿Cuándo puedo yo hablar De Un cociente De De elementos Como fracción racional ¿No? Si así hubiera P de T Entre Q de T ¿Cómo lo expreso? ¿Cómo esto me ayuda A decir P de X Entre Q de X ¿No? O sea, ¿cómo se podía hacer? ¿No? Este... O cómo se puede expresar E a la X ¿No? ¿Cómo se puede definir? ¿No? O sea, sabemos que es Este... Que eso está Es cierto Cuando Este X Pues es un número complejo O estamos En el caso escalar ¿No? Pero si estamos En el caso de Queremos darle el valor A una función Con dominio En un álgebra Pues es complicado ¿No? Entonces, pues bueno Pues Esto es una serie En realidad ¿No? Entonces Este... Pues hay teoría En la que uno puede expresar Eh... Cuánto va El valor en una función Pero bueno Eso ahorita no lo vamos a tocar El sistema de otro lado Pero bueno Lo voy a borrar Porque eso ahorita no Lo necesito ¿No? Entonces Este... Pues como expreso El valor de P de X Pues es fácil ¿No? Definimos P de X Como A0 Más A1X Más A2 Pues X cuadrada Más A N X a la N ¿No? O sea Como la suma es finita Pues uno puede Hacer las operaciones Eh... Sería necesario Especificar más cosas Si yo quisiera Definir una suma infinita Ahí tiene que implicar La convergencia ¿No? Entonces bueno Esto es como La definición Pues de un polinomio Aplicado de X O sea es natural ¿No? Pero bueno ¿Qué con esto? Porque A veces uno quiere Calcular el espectro Por ejemplo De... De un elemento Al cuadrado De X cuadrada O uno quiere Calcular el espectro De pues no sé Sigma de X Más una constante ¿No? O quiere uno Calcular el espectro De X al cubo Más X Más 1 ¿No? Entonces quiere ahí Calcular uno De repente Uno se puede Tapar Entonces Pues Lo que nos dice El teorema Del mapa espectral Es que uno puede Calcular estos espectros Sabiendo cuánto vale El espectro Nada más de X ¿No? Y es básicamente Es agarrar el polinomio Y encontrar la imagen Bajo Este Bajo ese polinomio De los valores En el espectro Encontrar Aplicar el polinomio En todos los valores Del espectro Bueno Ya les estoy haciendo Demasiado el cuento ¿Cuál es el teorema? Entonces El teorema del mapa espectral Para polinomios Entonces Teorema ¿Está bien? Entonces ¿Qué dice el teorema Del mapa espectral Para polinomios Dice Si ustedes Tienen A un álgebra Compleja Con unidad ¿No? Y tienen PDT Un polinomio Con coeficientes complejos Polinomio Es un polinomio No constante ¿Está bien? Entonces Entonces Para cada Para cada X en A Se tiene La siguiente relación El espectro ¿No? De PDX De un polinomio Evaluado en X Va a ser P El polinomio Evaluado En todos Los valores Del espectro Es decir Encuentro Calculo el espectro Le aplico el polinomio ¿No? Con todos los valores En el espectro Y eso me da El espectro De PDX ¿Está bien? Entonces Bueno Vamos a hacer La demostración Vamos a hacer Nada más Una parte Y mañana Hacemos la siguiente Entonces Bueno A ver ¿Cuál es la demostración? Pues bueno La demostración Dice así Tomen un X en A Dice AX en A Y PDT Un polinomio Con coeficientes complejos ¿No? Este No constante ¿Está bien? Entonces Pues voy a demostrar Una contención Sea lambda Que está En el espectro De PDX ¿Está bien? Entonces Tómenlo ahí Entonces Lambda La unidad De aquí Es este Bueno Lambda E Perdón Este Como este Es un número complejo Entonces lambda El polinomio Lambda Menos PDT Tampoco es constante No es constante ¿No? Porque si fuera constante Entonces Tendríamos que P también es constante Y eso no va Cierto Entonces Por el teorema Fundamental Del álgebra Tenemos que Existen Alfa 0 Alfa 1 Hasta alfa n Con Alfa 0 Distinto de 0 Complejos Tal es que Pasa lo siguiente Tal es que Lambda Menos PDT Es igual a Alfa 0 Por T menos alfa 1 Por T menos Alfa n ¿No? Es decir Alfa 1 Hasta alfa n Son las raíces De lambda Menos PDT ¿Está bien? Entonces Fíjense Aquí lo que tenemos Es una multiplicación De polinomios Lineales Aquí tenemos Un polinomio Son iguales ¿No? Entonces Cuando ustedes Los evalúen en x Como son iguales Las expresiones En el álgebra Tienen que ser iguales ¿Está bien? Entonces En el álgebra Pasa que Lambda E Menos PDX Le pongo Lambda E Porque ya estamos En el álgebra Es igual a Alfa 0 Por x Menos Alfa 1 Hasta x Menos Alfa n ¿Está bien? Entonces Fíjense Que pasa Ahora Nosotros agarramos Lambda En Este El espectro ¿Está bien? Entonces Lo que tenemos Que es Como Lambda E Menos PDX No está En los elementos Invertibles Entonces Debe existir Un Alfa i Tal que X Menos Alfa i Por e Ah perdón Aquí todos estos Van con e Aquí se me pasó Porque ya estamos En el álgebra ¿No? Tal que Este no es invertible Porque si todos Fueran invertibles Como los invertibles Es un grupo Lambda E Menos PDX Sería invertible ¿Está bien? ¿No? ¿Pero qué quiere decir esto? Entonces Alfa i Por e Menos x No es invertible ¿Está bien? Entonces Bueno, no me lo cambié De orden Porque para nosotros El espectro Era los Alphas Los lambdas Tal que Lambda E Menos x Y aquí lo tengo al revés Tengo x Menos Un escalar Por e Entonces nada más Lo volteé Por seguir Como la anotación Que nosotros agarramos ¿No? Pero dice que era Lo mismo Al revés O el otro Este Entonces Alfa i Está En el espectro de x Y además Fíjense Y además Si ustedes lo evalúan Este ¿Qué nos va a pasar? Me va a quedar que Lambda Es igual a Esperen Si ustedes lo evalúan Como es una raíz De lambda Menos p De t Nos va a quedar Lambda Menos p De alfa i Pues va a ser Igual a cero Porque es una raíz De ese polinomio ¿No? Entonces ¿A qué llego? Llego a que Lambda Es igual A p De alfa i ¿Qué quiere decir? Que está en p De Sigma de x O sea Está en la imagen Bajo p De los elementos Del espectro ¿No? Porque es p De algo en el espectro Entonces por eso Está en la imagen Entonces aquí llegamos Agarramos un lambda En sigma p de x Y vimos que está En p de sigma de x Entonces Sigma De p de x Está contenido En p De sigma de x ¿No? Y nos hace falta La otra contención Ahora nos hace falta Probar que p De sigma de x Está contenido En sigma de x Sigma de p de x Entonces si quieren Esa la hacemos Mañana Es casi lo mismo Pero bueno Para no hacer Tan largo el video Este que era la idea Entonces lo dejamos así ¿No? Y bueno Y pasamos al tema final De esta sección Que sería El teorema Del radio espectral Bueno Entonces aquí le dejamos Hasta pronto Que estén bien Bye